Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traje una buena noticia sobre BTS. BTS fue nombrado el grupo del año 2019 de Variety. Algunos pueden preguntarse, ¿qué es Variety? Les doy una corta introducción. Variety es una empresa de medios estadounidense dedicado al mundo del entretenimiento. Es distribuido internacionalmente con una gran cobertura de películas, televisión, teatro, música y tecnología. La circulación es de unos 3.600 ejemplares de la edición diaria y unos 30.000 de la semanal. El 19 de noviembre, la revista estadounidense Variety anunció su tercera lista anual de hitmakers. BTS es el único artista coreano en ser nombrado y se lleva en el título del grupo del año. Variety escribe, el septeto que ha batido récords ha solidificado su condición de superestrellas mundiales, completando una de las giras de estadios más grandes del año y lanzando una serie de sencillos de mayor venta. Muchísimas felicidades a BTS, que reciban más premios todavía. Esto es todo lo que tengo para hoy. Muchas gracias por asistirlo. Pronto volveré con más noticias. No se olviden de suscribir al canal y activar la campanita para estar siempre informados. Chaucito.